La delegación Xochimilco participa en la segunda edición de la feria México en el corazón de México, que culmina este próximo 25 de febrero en el Zócalo Capitalino, y en el cual participan 31 estados del país mostrando lo mejor de su gastronomía. Consideramos que este lugar, este espacio, ha traído beneficios, no solamente al área de Xochimilco en Neucanirac, sino también a los artesanos, a los productores, a los prestadores de servicios turísticos, que están en los diferentes estanques que nos proporcionaron. Xochimilco es el representante de la Ciudad de México, la cual aporta de manera orgullosa productos típicos como el dulce cristalizado, la nieve, el amaranto, el olivo, y otros diversos alimentos elaborados de manera artesanal. De Santa Cruz a Calpisca nos va a deleitar con los dulces tradicionales de camote, calabaza, chilacayote, tenemos dulces de leche con nuez, con guayaba, y ahorita estamos trayendo cocadas de piñón y de nuez. Los invitamos a que vengan a desgustar los exquisitos productos que hacemos en la región del pueblo de Tullegualco, campesinos y productores del pueblo de Tullegualco, que nuestras manos son artesanales y trabajan, y que 100% somos directos del productor al consumidor. En las muestras de comidas se exhibió parte de la gastronomía local, como verdolagas con pollo y mole de huitacoche, los cuales al ser probadas por los asistentes, quedaron asombrados del sabor típico de nuestra demarcación. El día de hoy traemos una cápsula de gastronomía lacustre, cocina típica de Xochimilco, cocina de años, cocina de abuelos. Acérquense a los rinconcitos que tiene la ciudad, a veces no es necesario, los que somos de la Ciudad de México, irnos a otros estados. Muchas veces dejamos pasar las zonas bonitas, como en este caso Xochimilco. En Xochimilco van a encontrar cultura, museos, arte, obviamente gastronomía. Bueno, no hablamos restaurantes con cocina típica, cocina moderna. De verdad, visiten Xochimilco, enamórense de Xochimilco, no nada más de sus trajineras y sus canales que no dejan de ser bellos, pero Xochimilco es más que agua, Xochimilco es comida, con Xochimilco se huele, se palpa. De verdad, visite nuestra región. Regeneremos juntos Xochimilco, patrimonio cultural y natural de la humanidad.